Hola a todos soy IFC Potter, bienvenidos a otro vídeo de grabación, como veis aquí abajo tengo uno de los mazos actualmente más difíciles de conseguir porque la gente no los compraba de uno en uno, de tres en tres se los han llevado incluso más, ¿por qué? porque es el mazo de héroes, sabe, el Dark Cloud, los cambios de máscara, el Blazeman, perdón, el Blazeman no, el Blazeman es que se necesita, bueno por detrás sale, ¿vale? el Dark Miss quería decir, Dark Miss, mi máscara, Dark Cloud, es el maldito bicho fusión que quitas todas las cartas de la mano si tu rival hace gustar Goblin o Pot of Duality o demás, demasiado bueno, demasiado bueno, bueno, se juegan tres Dark Cloud, también está el segundo cambio de máscara, que se juega con Murninavis, que también llevan el Dark Cloud en el extra deck, porque bajas el Dark Cloud así de free, con el segundo cambio de máscara, luego lo leeré ¿qué podéis comprar? en la tienda de yurdiocars.es, creo que los han repuesto, los tenéis ahí, golpe del héroe, baraja de estructura, por detrás os viene lo que aparece, las vamos a ir leyendo, ¿vale? no sé que no os preocupéis, las vamos a ir leyendo incluye 40 cartas comunes, una carta ultra, 4 cartas super, un libro de reglas, tablero de juego, deluxe y una guía del duelo para ayudar a salvarte así lo pone, ¿vale? ¿quién nos salvará? ha habido gente que me ha preguntado cómo se usan los monstruos X-Ziv, ¿vale? no es por ser mal educado, pero eso está en el mazo de estructura, en cualquier mazo lo tenéis o sea, podéis leerlos las reglas básicas, ¿vale? no estamos aquí ninguno para explicarnos las reglas básicas podemos preguntar una regla difícil, o qué opinas de tal, pero las reglas básicas, para saber jugar a esto, hay que sabérselas entonces, lo que yo recomiendo, si mil veces, es que si no lo sabéis, cojáis un manual de estos, que lo regalan a patadas vale, y os lo leáis aquí está bueno, quitamos todo esto el manual 9.0, ya no es ni el 8.1, es el 9.0, versión 9.0 libro oficial de reglas aquí tenéis todas, todas, todas las reglas actualizadas todas, y bastante bien, ¿eh? para haberlo hecho en español, que ya sabéis que a veces hay ratas está muy, muy bien el librito, ¿eh? me lo he leído así por encima, porque básicamente me las sé, obviamente, de memoria todas está muy, muy, muy bien, explica todo, todo, todas las fases, incluso la battle face está muy bien explicada las cadenas, cómo van las cadenas y demás, alguna cadena un poco más complicada, tal, igual o sea que, miradlo más cosas la mini guía de cómo funciona este mazo ¿vale? lo que ha salido, la alianza de duelistas deluxe los nuevos contendientes, mega pack de lata este mazo ya tiene algunas semanas, ya ha salido ya invoca de modo especial con el héroe que vive pagas la mitad de tu vida si no tienes ninguno este, y con estos ya bajas el Dark Cloud que es el mejor, ¿vale? colocación por fusión, la E, grañez a la mano básicamente es el mazo de héroes y hay mucha gente que juega mazo de héroes porque es muy, muy barato y muy competitivo ¿vale? no en torneos internacionales porque tienes tantos necroz que, pfff, da asco pero sí en torneos regionales puede que en nacional también se vean o sea, aquí sí y el tapete, que lo voy a mostrar a la cámara superior ahí está golpe del héroe, un tapete de papel golpe del héroe, también aparece y después de mostrar todo eso vamos con el mazo ¿vale? siempre viene en plastiquito en el que yo nunca le puedo quitar esta vez parece que lo he encontrado a ver ahí estamos ya lo he cargado así que fuera el plastiquillo esta es la ultra y luego las supers héroe del contraste chaos 3000-2600 dos monstruos héroe más carado esta carta se trata siempre como una carta héroe elemental debe ser invocado por fusión no puede ser invocado por especial de ninguna otra manera mientras esta carta está boca arriba del campo también se trata como atributo de luz una vez por turno antes del turno de cualquier jugador puedes seleccionar una carta boca arriba en el campo hasta el final de ese turno ni a los efectos de ese objetivo ¿vale? este no es que se juegue prácticamente la manera que se juega es este el Koga con el ya lo diré el Alius o el Dark Glau que se juega todo con oscuridad héroe más carado Koga 2500-1800 debe ser invocado por monstruo especial con cambio de máscara y no puede ser invocado por monstruo especial de ninguna otra manera esta carta gana 500 de ataque por cada monstruo que controla el adversario una vez por turno durante el turno de cualquier jugador puedes desterrar un monstruo héroe en tu cementerio y después puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo y en su objetivo pierde ataque igual al ataque al monstruo desterrado para activar el defecto héroe más carado Koga el de viento para el el Form Change ese también es muy bueno cuando bajas uno de los monstruos gordos el Acid que es el que sale en una lata muy antigua que es el que se baja con Bubbleman que hace heavy al oponente le haces pluma de viento de Fénix al oponente o sea es acojonantemente bueno el Bubbleman con el Acid pero sale en la lata vieja de 2012 luego haces cambio de máscara y puedes bajar el de tierra el de viento todos son de nivel 8 ¿vale? siempre el mismo nivel con el Form Change cambio de forma este no se destruye en batalla no puedes seguir en ninguna otra manera más que con cambio de máscara no puede ser destruido en batalla el adversario solo puede atacar con un monstruo durante la Battle Phase cuando esta carta destruye un monstruo te va a salir en batalla y lo manda al cementerio robas una carta y la mejor el Dark Cloud héroe enmascarado Dark Cloud por lo menos lo han dejado como Dark Cloud no lo han traducido como Ley Oscura es que yo pensaba que iban a poner Ley Oscura no no Dark Cloud héroe enmascarado Dark Cloud debe ser invocado en un hospital con cambio de máscara y no puede ser invocado en un hospital de ninguna otra manera cualquier carta mandada al cementerio o adversario se destierra en su lugar es un macrocosmos para el adversario no me acuerdo de comentarlo una vez por turno si tu adversario añade a su mano una o más cartas en el deck ese turno en la Majestead puedes desterrar una carta al azar de la mano del adversario aparte es que es buenísimo le destierras las cartas esta es la que se juega incluso con Burninavis con el segundo cambio de máscara el Dark Cloud es que la gente le compra el mazo por el Dark Cloud y como no el Shadow Mist el que comba con el Dark Cloud super también si esta carta es invocada de modo especial puedes añadir a tu mano una carta mágica de juego rápido cambio cambio perdón cambio o cambia cambio de forma o sea cambia de forma cambio de máscara excepto caja de cambios dorada que no sé cuál es en tu deck si esta carta es mandada al cementerio puedes añadir a tu mano un monstruo héroe en tu deck excepto héroe elemental el Shadow Mist o sea así mismo solo usa el efecto una vez por turno solo una vez este turno es decir si la invoca especial con Goblin de Berg que es con lo que se invoca Goblin de Berg se invoca especial o Monje Invocador invocas el Shadow Mist o haces Goblin de Berg Monje Invocador tiras mágica si tienes la Hero Lives tírala porque no te sirve en defensa ya tienes tres bichos en defensa coges el cambio de máscara y vas a hacer un Extith con los otros dos y tienes el Shadow Mist en defensa para hacer el cambio de máscara en el siguiente turno se va el Shadow Mist al cementerio y te buscas otro héroe normalmente el Blazeman buenísimo buenísimo me he jugado este mazo bastante buenísimo Héroe Elemental Océan una vez por turno durante tu Standby Face puedes seleccionar un monstruo héroe que controles o en tu cementerio devuelve el objetivo a la mano 1500-1200 Héroe Elemental Bootsman una vez por turno durante tu Standby Face puedes añadir a tu mano una polinización en tu deck o cementerio 1200 Héroe Elemental Baltic cuando esta carta inflige daño de batalla a tu adversario puedes seleccionar uno de tus monstruos héroe elemental desterrados e invocarlo de modo especial 1500 1500 Héroe Elemental Hit esta carta gana 200 puntos de ataque por cada monstruo héroe elemental que controles 1600-1200 Héroe Elemental de aire el Avian no tiene efecto 1000-1000 que juegan en GX no sale tantas veces reeditado el Héroe Elemental Neos el favorito de Jaden Yuki no tiene efecto tampoco un nuevo Héroe Elemental ha llegado desde el Neospacio no sé qué 2500-2000 ataque y defensa el el otro Neos no me gusta como se llama el Neos Neos Alius Neos Alius Neos Alius otro Neos se trata como monstruo Géminis es un 1900 y el efecto de rey vocal es que esta carta se convierte en el nombre Neos no se juega por ser Géminis se juega por ser Luz y Héroe Elemental porque se busca guerrero se busca con todo por eso se juega hay mazos que lo juega y mazos que no también es verdad el Héroe Elemental Blade Age cuchillas afiladas si esta carta ataca a un monstruo de posición de defensa le infelga daño para la batalla de penetración 2600-1008 el Necrosombra Necroshade esto tampoco han traducido Necroshade podría haber puesto Necroshombra una vez mientras esta caja en el cementerio un monstruo elemental de nivel 5 mayor que invoques de modo normal puede ser invocado sin sacrificar pues bajas el cuchillo afiladas que para eso lo llevas el Héroe Elemental Corazón Salvaje Wilher que tampoco he traducido no le afectan las trampas 1500 no le afectan las trampas no es afectada por trampas el Bubelman tanta gente que lo buscaba pues sabe el mazo el hombre de burbujas no es como en la serie que Jaden lo invoca y siempre roba dos no 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 pero si que el segundo efecto a veces se puede hacer vale incluso con esa top deck si esta es tu única carta en la mano la puedes invocar de modo especial desde tu mano cuando esta carta es invocada puedes robar dos cartas pero no debes controlar otras cartas para activar ese efecto vale si es la única carta en la mano la invoca especial así fácil pero si tienes otras si no tienes nada más más que el Bubelman la invocas y robas dos eso me decís que tiene el Bubelman en la mano y el campo vale el topito el gran topo neoespacial lo pegas a la mano lo voy a leer de dos maneras al comienzo del Damage Esther si esta carta batalla con un monstruo adversario puedes devolver a la mano el monstruo adversario a esta carta para quitarse todo del medio honest ya sabéis que está a dos creo o a tres no a dos creo que lo han puesto ando cambiando la lista que ya hago la lista pero se me olvida tengo que revisarme durante tu Main Phase puedes devolver a la mano esta carta boca arriba en el campo durante el Damage Esther de cualquier jugador la desmandas al cementerio y hasta el final de ese turno vas a llegar al ataque igual al monstruo atacante ya sabéis lo que hace el Trooper para tirar cartas una vez por turno eliges el número de uno al tres y envías las cavas las cartas de las partes superiores del D que las tiras al cementerio tal y tal gana 500 hasta mil nueve y así es lo que hace es muy vieja que no la conozcábamos y cuando se destruye manda al cementerio robas una carta el curivo alado el curivo alado mira que majo si esta carta en el campo es destruida manda al cementerio por el resto del turno no recibes daño de batalla curivo alado mira el monje invocador también sale en el mazo es lo que os decía el goblindeberg no sale en el mazo creo no, no sale pero el monje invocador si descartas mágica y bajas el shadow mist y haces efecto mientras esta carta está boca arriba del campo no puede ser sacrificado si esta carta es invocada de modo normal o por volteo la camisa defensa una vez por turno puedes estar una carta mágica invocada en modo especial es tu deco un monstruo a nivel 4 pero ese monstruo no puede atacar ya ves tú lo pones en defensa es que lo que quieres es un mid ataque y mi quito es defensa lo que quieres es para defenderte y luego el siguiente turno va a hacer el cambio de máscara monje invocador y homúnculo el ser alquímico una vez por turno puedes cambiar el atributo de esta carta vale es planta luz es el atributo para hacer el cambio de máscara claro el cambio de máscara 2 este es el que se juega en Burninavis ¿por qué? porque este no requiere monstruos héroes descarta una carta y después selecciona un monstruo boca arriba de controles y que tenga nivel es decir una dexiz mandala al cementerio y además después de eso si dejó el campo por este efecto invoca en modo especial el estudo de Kestra un monstruo héroe máscara con el mismo atributo pero con un nivel mayor que el atributo o nivel que tenía ese monstruo cuando esta carta estaba en el campo cuando esta carta estaba en el campo al estado boca abajo su atributo nivel original este invocante especial se trata como cambio de máscara solo se tiene un cambio de máscara 2 por turno básicamente pues una oscuridad lo mandas al cementerio cualquier oscuridad de Burninavix lo mandas al cementerio y bajas el Dark Cloud de Free y si descartas un Burninavix también hace efecto el Form Change la que os decía el Form Change con el Aziz el de Viento el de Tierra el Koga que también está que es de nivel 8 selecciona un monstruo héroe y una carta mágica y una carta mágica de juego rápido cambio cambia excepto caja de cambios dorada entre cementerio y añádeles a la mano en inglés no sé si está el texto excepto caja de cambios dorada la verdad es que no tengo ni idea igual es porque hay una carta en español que la tradujeron como caja de cambios y al poner cambios dorada pues igual dijeron cuidado que hay una carta que separece el texto para en inglés no tengo ni idea la verdad pero en español aquí lo pone que es para cambio de máscara 1 y cambio de máscara 2 y si coges el shadow miss luego comas y hablando del rey de roma por la puerta asoma cambio de máscara normal y corriente selecciona un monstruo héroe que controlas manda al cementerio y además después de eso si dejó el campo por el efecto invocado en modo especial desde tu de que extra un monstruo héroe máscara con el mismo atributo que tenía el monstruo mandado cuando estaba en el campo su atributo original estaba boca abajo la polimerización se coge con blazeman y puedes bajar el de fuego o el de agua el neos no sé qué nova master perdón ese es el de fuego y el de agua el azul cero invoca por fusión un monstruo de fusión de tu de que extra los monstruos tienen que estar en tu lado del campo o en la mano la fusión milagrosa cuando no tienes nada pues le mueves blazeman y agua y bajas lo mismo agua o fuego invoca por fusión un monstruo de fusión héroe elemental en tu de que extra desterrando de tu lado del campo o cementerio los materiales listados de fusión básicamente de cementerio por eso es milagrosa porque ya te han petado todo fusión del mundo paralelo esta no se juega la verdad invoca por fusión un monstruo de fusión héroe elemental en tu de que extra barajando al deck los materiales de fusión desterrados listados en esta carta durante el turno en que activas esta carta no puedes invocar monstruos más especiales excepto con el efecto de esta carta agero lives esta es la carta que te da la remontada lo malo es que te pagas la mitad de la vida del primer turno es un menos cuatro mil pero si no tienes nada para seguir comando si no controlas monstruos boca arriba paga la mitad de tus puntos de vida invoca el monstruo de tu deck un monstruo elemental tener cuatro o menor la chetada es buenísima estuvo un tiempo tocada máscara del héroe selecciona un monstruo boca arriba de controles manda al cementerio un monstruo héroe elemental en tu deck y si lo haces hasta la end phase el nombre del monstruo seleccionado se convierte en el nombre del monstruo mandado y va a decir están las cuatro si están las cuatro h-e-r-o están las cuatro bueno voy a coger el taco que sobra que ya no es tan gordo h-corazón ardiente selecciona un monstruo boca arriba de controles y hasta el final de ese turno este gana 500 puntos de ataque y si ataca a un monstruo en posición de defensa le inflige daño de batalla de penetración la e que es la que si que se vente se juega e-llamada de emergencia añade tu mano es un monstruo aero elemental es un buscador como los rotas que están a tres es el que se juega la e la r justicia honesta destruye tantas cartas mágicas sobre trampa como la cantidad de cartas aero elemental que controles y la o sobre alma selecciona un monstruo normal aero elemental en tu cementerio e invocarlo de modo especial gero ahí tenemos los gero los rotas están a tres ahí el refuerzo del ejército añades cualquier guerrero incluso goblindeberg la e solo vale para los elementales pero el refuerzo del ejército si jugáis el mazo de vez tenéis que buscar el goblindeberg porque no es shock compas con la e te buscas cualquier ebre y con el refuerzo el goblindeberg añade tu mano un monstruo de tipo guerrero de nivel 4 a menor en tu deck buenísimo el guerrero volviendo con vida esto no se juega pero bueno también está selecciona un monstruo de tipo guerrero entonces le añades a la mano básicamente porque luego haces fusión milagrosa y demás la olla de la dualidad no sabía que salía también muy buena excava las tres cartas de la parte superior de tu deck añades una a la mano las demás al deck barajeas solo puedes hacer una por turno y no puedes invocar especial el turno activa este efecto señal de héroe cuando un monstruo de control es destruido en batalla y mandado al cementerio invoca de modo especial de tu mano o deck un monstruo de héroe elemental de nivel 4 o menor explosión del héroe selecciona un monstruo normal héroe elemental en el cementerio y añades objetivo a la mano y después si tu adversario controla monstruos con ataque menor o igual al ataque de su objetivo destruye uno de ellos la call of the hunt la llamada de los condenados revive a su monstruo en ataque cuando esta carta deja el campo el bicho se va cuando el bicho se destruye esta carta se destruye si se tributa no solo se destruye el bicho cuando el objeto trampa sin fondo botón les cuando el adversario invoca uno más monstruos de 1500 o más lo remueves lo destruyes y lo remueves se destruye también porque el stardust también lo puede negar no solo remueve destruye y remueve si destruye el stardust lo puede negar que decían que no hace mucho tiempo y a mi se me olvidó comentarlo destruye y remueve convulsory selecciona un monstruo en el campo y lo devuelves a la mano así esta tiene su miga es graciosa yo la he jugado cuando un monstruo de tipo guerrero lo controlas es seleccionado por un ataque o por el efecto de un monstruo adversario selecciona un monstruo boca arriba de control adversario y le infliges daño al adversario igual al ataque original del monstruo boca arriba que le seleccionaste y además lo devuelves a la mano así le pegan a un guerrero no solo le devuelves a la mano al bicho sino que encima se come su ataque con unos cilindros y un compulsor a la vez es curioso yo he jugado una un par y es curioso ah y la de viento que sabe común la de gran tornado un monstruo héroe elemental más un monstruo de viento debe ser invocado por fusión y no puede ser invocado de ninguna otra manera si esta carta es invocada por fusión divide la mitad el ataque y la defensa de todos los monstruos boca arriba que el adversario controla en este momento 2008-2200 ahí está por eso el deck es tan bueno porque con 3 decks ya tienes la base montada tienes aquí el koga el de viento los darlau que hace falta 3 y 3 estos hace falta 3 y 3 y luego tienes ya pues estos bichos no se juegan en mazo de héroes pero tienes los 3 google man tienes los 3 monjes los 3 cambios de máscara las 3 formas de máscara los 3 cargas de máscara todos estos te vienen por 3 las 3 polis aunque solo se juega una las 3 fusión milagrosa aunque tampoco se juega más que 2 como mucho los 3 hero lives las 3 es los 3 rotas si no tienes es que todo 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 3 compulsoris 3 botones 3 cal tienes todo por eso la gente se compraba cuando se me he dicho al principio del vídeo que se compraba los mazos de 3 en 3 no bromeo es que te montas todo el mazo con los 3 mazos con casi todo vamos te falta el blazeman el acid y poco más pero es que el 85% el 90% la base lo tienes simplemente te falta el blazeman y poco más está todo con el mazo de estructura y sabéis que va está seguro porque sale del mazo no es como comprar un sobre y dices puede salir o no puede salir este es el mazo y compras sobre seguro espero que os haya gustado el vídeo como digo podéis comprar el mazo si quedan en jubiocars.es tenéis la página debajo como siempre también tenéis mi página de facebook personal el juez cfc potter y también tenéis mi twitter le dais dedo a up like por este vídeo espero que os haya gustado espero no cargarme la cámara y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo CC por Antarctica Films Argentina